Hola a los sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva video de reacción y en este caso vamos a reaccionar a Jangle Herrera, un jugador muy pedido en el canal por mucha gente sin duda los sudamericanos están loquísimos con el estilo de juego de este muchacho yo también lo estoy, lo he visto en el sudamericano, lo he visto con muy poca edad a los 20 años jugar muy bien a un nivel muy alto, es uno de los 5 que me gusta es el 5 que está presente en el mediocampo y que tiene aspecto físico de un defensor central jugando de mediocampista y es así, Jangle Herrera, 22 años de 1 metro 84 y que está jugando ahora mismo en el Granada en el Granada disputó en esta última temporada 26 partidos, ha marcado 2 goles y tiene 2 asistencias un número bastante importante para un mediocampista defensivo, un pivote digamos de los que se para delante del central es un excelente mediocampista sin dudas, es un excelente central también porque puede jugar de central y ha jugado un partido de central y lo ha hecho muy bien y es un jugador con un muy buen nivel de juego un nivel de juego me refiero a que toca la pelota, a que también se tira al piso cuando hay que tirarse al piso cuando se ensucia la jugada está, cuando está limpia la jugada también está y tiene características de un defensor central mezcladas con las de un mediocampista pero en una posición que está entre medio de las dos esa es la gran definición de Jangle Herrera vamos a empezar con la reacción, pero antes, antes te voy a pedir que vayas acá abajo a la descripción porque hoy no hay meta de likes, hoy no hay meta de likes si seguimos llegando a los 100, como les digo vamos a seguir subiendo reacciones mañana haremos dos también, si es que cumplimos con la meta en los dos videos que subimos hoy la anterior la pueden ir a ver al canal, que es a Wilker Falines otro jugador que han pedido mucho, un arquero en este caso y hoy les voy a pedir que vayan a Instagram a seguirnos y que vayan a Twitter a seguirnos van a estar las cuentas en la descripción, de todas maneras lo pueden ir a buscar que es Sudamérica en Instagram y Sudamérica en Twitter y nos van a poder seguir, así que tranquilos eso solo, y ahora si vamos a empezar con la reacción, ahora mismo bueno, como les dije, esta temporada le metió un gol al Celta de Vigo y al Deportivo a la vez es un excelente mediocampista, barra pivote, tiene una altura de 1,84m, tiene un porte físico bastante importante y como les digo esto, es lo importante ustedes acaban de ver el gol que hizo pateó de afuera del área y el centro que le tiró acá a Rondón impresionante baja a buscar la pelota en Venezuela juega un poquitito más adelantado pero fíjense donde está parado ahí es un mediocampista que está parado en el mediocampo siempre está donde está la pelota siempre está parado donde está la pelota él, no, 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 impresionante el gol con el que empezamos el video es increíble acá le recuperó la pelota a Messi, si no me equivoco, era fíjense cómo va a buscar, cómo sigue, cómo no, 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 es impresionante los huevos que tiene, tiene el huevo así Zhang Herrera, increíble muchos pedían que reaccionemos y yo les pedí paciencia porque íbamos a reaccionar porque es un jugador del que nos estamos sorprendidos de verlo jugar en la Liga Española porque tiene un excelente nivel y no sabemos cuánto lo va a poder aguantar el Granada en cualquier momento va a pasar al Atlético de Madrid o alguno de esos porque juega muy bien, tiene mucha calidad como estará viendo en este cambio de frente 70 metros recorrer la pelota pase de 3 dedos recuperación del balón tiene todo, es un mediocampista completísimo y también si quiere puede ir a buscar la pelota acá y aguantarla y recuperarla de vuelta si la pierde qué jugador, es increíble como bien dijimos llega al área rival también está abajo acá es en la Copa América si no me equivoco fue sí, fue en la Copa América eso o no sí, la Copa América qué bien increíble el nivel de juego que está demostrando esta última temporada fue a mi entender una de las mejores temporadas lejos también ha jugado en la MLS en el New York City pero fíjense con la facilidad que recupera la pelota y le encanta distribuir el juego acá otro cambio de frente esto lo van a ver mucho un cambio de frente de 80 metros en este caso abre la cancha ahora para que llegue al final el 4 y tire el centro también tira pases en profundidad como este de acá y recupera la pelota como pocos ahí lo vemos de vuelta increíble bueno, bien ahí este partido si no me equivoco el Granada lo ganó creo que lo había ganado no me acuerdo bien no recuerdo bien pero me acuerdo que un partido participó a Jan Lerrera y le ganaron al Barcelona y había jugado un muy buen partido bueno, también es esto también es esto esto que estamos viendo ahora pase atrás acá abriendo la cancha con un cambio de frente nuevamente recuperación del balón como bien dijimos todas las cualidades de un 5 que puede jugar de lo que quiera yo les digo para mí en su mejor versión lo vemos jugando así como acá como cuando recuperó el balón jugando de 5 tapón jugando de 5 del que distribuye el juego metido entre los centrales esa es la función a mi entender de Jan Lerrera que la puede hacer muy bien pero bueno yo no estoy descubriendo América claramente lo saben todos es un excelente jugador y lo reconoce en todo el mundo pero a mí lo que me gusta es ver jugar así a jugadores así como Jan Lerrera me gusta ver también a jugadores como Juan Arango jugadores 5 a mí los delanteros me gustan eh ojo y bueno y ahí terminó la reacción muchachos es una reacción corta sudamericanos ya que dura 4 minutos porque no hay muchos videos de Jan Lerrera en Youtube pero nosotros cuando se reanude la temporada nos vamos a encarregar de hacer un archivo gigante con partidos de venezolanos partidos de chilenos vamos a grabar todos los partidos posibles de los venezolanos y los y todos los sudamericanos afuera para intentar traer unas mejores reacciones con contenido nuestro y que también pueda ser más abarcativo y que haya más contenido en general ¿saben qué les voy a pedir ahora muchachos sudamericanos? a todos los voy a pedir si este video es muy apoyado y van a las redes sociales y nos siguen quizás lo pensemos dos veces y hagamos un directo jugando al FIFA 20 con Venezuela un mundial o quizás hasta un modo carrera con Venezuela todo es posible depende mucho de ustedes quizás hacemos un mundial con Venezuela y después hacemos un modo carrera con algún jugador pero tiene que ser muy apoyado el video y nos tienen que ir a seguir a nuestras redes tienen que demostrar que tienen ganas de ver eso ya sé que vienen apoyando mucho y si siguen así lo más probable es que lo hagamos porque es increíble el apoyo que están dando y lo mucho pero lo mucho que quieren las cosas se nota y también se nota que son muy buenas personas porque dan mucho cariño el otro día me sorprendí porque no vi un dislike en los videos siempre hay alguno que otro que da dislike pero no lo entiendo eso pero ustedes nunca dan un dislike siempre están ahí en los comentarios respondiendo y siempre demuestran que quieren más entonces como ustedes demuestran que quieren más yo voy a dar más también así que si ustedes quieren hacemos un FIFA 20 un directo en FIFA 20 haciendo un mundial con Venezuela hacemos un directo antes que termine la cuarentena yo lo estoy proponiendo acá si ustedes quieren lo hacemos así que ahora sí vamos a continuar con los saludos porque en el video anterior me quedé en Andrés Araujo vamos a seguir con Ericsson González con Jason Javier Machado Albernia con Alexis Espinosa con Ricardo Tobar con Gabriel Álvarez Alberi RIR Jesús Cabrera Pedro Ontivero Ángelo nuevamente comentando Miguel Gómez Jesús Chucho Anderson José Zino Wiff creo que es Will o una cosa así Manuel Fariñas Youtuberto19 Orlando González Carlos García Jesús Rodríguez Julio Ochoa Los Muchachos Locos Loco por el Viaje XD David Zico Reni Ferrer José Prada José Ramos Michelle León Cadenas Mariola Morante y seguimos y seguimos Jonathan González Humberto Antonio García Juárez Guillermo Córdoba Leonel Acero Antonio Alberto Castillo Castillo José Solorzano Nixon Roa Cadenas Mart Inc Fabi Macías Leo Rec 2 Luis Antonio Roja Sea Joshua Rodríguez y vamos a parar por ahí gente porque si no el video se va a hacer eterno y se va a hacer larguísimo bueno vamos a saludar a dos personas más Andrés Alejandro Garrido Barbosa Nixon Roa Cadenas Adrián Buendía Luigi Josué Requena Barazarte Alexis José Soto García Drummer Fan Johandri Zimarra Carlos González Jonathan González Alexander Rodríguez Eder Enderson Silva y ahora si vamos a parar por ahí ¿por qué? porque mi idea sería saludarlos a todos en directo así que si tienen ganas de que hagamos el directo ya saben sudamericanos tienen que demostrarnos que lo quieren hacer así que nos van a seguir a las cuentas de Instagram y de Twitter donde interactuamos siempre respondemos a todo lo que nos mandan y siempre intentamos responder a todos los comentarios estarán viendo que están todos leídos o la gran mayoría siempre intentamos estar en todos porque lo que no queremos perder es la comunicación con ustedes siempre queremos estar atentos ahí y que ustedes estén contentos también con el contenido así que ya les dije ya les propuse la meta les propuse el objetivo y les propuse la recompensa que van a tener así que si quieren un directo en los que voy a saludar a todo el mundo que esté ahí ya saben dejan un me gusta comentan, compartan suscríbanse al canal y como no nos veremos en la próxima reacción sudamericanos que va a ser mañana seguramente un abrazo a todos y gracias por el apoyo que están dando y los quiero un montón chau chau un abrazo a todos l Surf Gracias.